Buenas señores, pues aquí está el tizón que me la ha liado esta mañana me ha llamado a mi hermana que que me mira, pues aquí está ya la que ha liado aquí al lado de gallinero mira eso es lo que ha liado voy a cogerla ahora que una vez que se relaje y se tranquilice y la voy a coger y para curarla, poner antibióticos y todo hay gente, para que veáis que lo he dicho muchas veces esto es un perro carea esto se dedican los careas a guiar el ganado y a morderle y por eso cuando me decís que está atado está atado, y ahora tenía 10 o 20 metros de distancia y ahora se va a quedar con la normativa que son 2 metros, le voy a dar 2 metros 5 eso es lo que va a tener de libertad y solo se va a soltar estrictamente cuando veáis a trabajar con él estrictamente para eso porque esto es un perro para eso y si no la matan es porque ha llegado la conga rápido porque estaban para atrás en la finca y cuando han sentido el jaleo cuando han venido pues esto es lo que ha hecho este hoy por eso me dicen algunos es que está atado es que claro que está atado porque ves que atado y todo lo que ha hecho eso también para que alguno de estos mascotistas sepa lo que hay así que pues ahora por su castigo va a ser en vez de tener 20 metros y soltarlo todos los días aunque no hubiera que trabajar pues ahora solo se va a soltar exclusivamente para trabajar el ratillo del trabajo de todas las tardes se enterra las ovejas duérmete si has estado toda la noche sin dormirte si has estado toda la noche aquí bregando madre mía pues esta es la que me ha liado como se muera la oveja por eso tiene que estar atado el carea y por eso está atado pero vamos el cable ya se le acabó eso de correr tanto no se acabó ahora vas a tener la distancia que tienen las mascotas en los pisos dos metros cuadrados voy a ver si cuando se relaje la oveja que se le quite el estrés que tiene tan grande ya ha parado de sangrar tiene la tráquea bien porque estaba antes de pie la tráquea la tiene bien respira bien por las narices y las venas principales también pero si que ha sangrado bastante y si que se le va a poner la cabeza así porque tiene también en las patas atrás mordeduras y vamos ya habéis visto como la ha dejado toda la garganta así que cuando ahora se relaje un poquito la cojo la cierro y a curarla la conga ya no se va a mover de aquí al lado de ella porque has llegado y has pasado un poco si llega a venir el kinky que te tiene un odio que te es pues te había hecho a ti lo mismo y yo que me había alegrado fíjate tú pues venga eso es lo que hay ahora voy a ver si la curo voy a ver si la cojo y la llevo para allá la pobre vamos vamos no la voy a dejar ahí todavía vamos levántate vamos vamos a ver si hay la tráquea si se la ha agujerado bueno pues ya está aquí dentro ahí para atrás no está allí aquella más oscura y ahora la voy a curar si que ha atravesado la tráquea pero poco porque ella respira bien y no está sangrando ya por la nariz a poner los antibióticos y a ponerle todo y a curarla pues venga a ser felices para esa mujer y decir sí